muy buenas chicos qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial bien en los vídeos anteriores aprendimos a cómo adquirir o cómo comprar un hosting un servidor con su dominio con su certificado ssl a continuación hicimos también un vídeo sobre wordpress cómo instalar wordpress desde la plataforma o desde tu servidor de rayola bien en este caso ya tenemos la página como lo estás viendo en este momento que exactamente la que vimos en el vídeo anterior sobre cómo instalar wordpress y ahora te voy a enseñar cómo además esto es un vídeo que me habéis pedido muchísima gente como realmente subir una página ya que esté terminada y lo que vamos a hacer en este pedazo de vídeo es que te voy a enseñar cómo coger la página web de un servidor o de un dominio y lo vamos a pasar a otro dominio totalmente distinto la misma página para esto normalmente utilizamos un plugin que es este que se llama alic one vp migración a baku vale este es el plugin que normalmente utilizamos para copias de seguridad tumbar copias etcétera pero es cierto que hay muchísima gente que por eso viene este vídeo tutorial me está diciendo yo juan carlos estoy tratando de hacer una copia de seguridad estoy tratando de subir una copia de seguridad a un wordpress y se me ha quedado pillado se me ha quedado pillado y no soy capaz de lo que suele pasar en estos casos pues que se suele si son de mucho peso pues puede estar ahí dando vueltas 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 y al final te cuesta mucho o no al final no lo consigue vale en este caso vamos a utilizar un plugin que es justamente este que tenemos aquí que se llama vp vivir vale esto es un plugin que nosotros últimamente estamos utilizando mucho sobre todo para migraciones y copias de seguridad para que veáis lo fácil y lo sencillo que es justamente en esta web vamos a justamente vamos a pasar esta web quiere decirse que esta web que estás viendo en este momento la vamos a pasar justamente a esta página web vale bien el único requisito que nos piden es que las dos páginas web tienen que tener justamente el plugin subido entonces si tú te vienes aquí justamente a esta página web te vienes a todos los plugins nos venimos a añadir un plugin y aquí vamos a poner vp vivir acaba donde y vas a ver cómo aparece y es justamente este a mí por ejemplo me dice que está activo porque ya tengo activo pero lo único que tienes que hacer es instalar ahora y una vez que se ha instalado activar y automáticamente le tendréis justamente aquí debajo vale quiere decirse que yo me vengo aquí abajo ahora mismo y aquí tengo el vp vivir backwood plugin vale quiere decirse que en esta web tengo que hacer exactamente lo mismo me voy a venir aquí me voy a venir a todos los plugins y aquí tengo que hacer exactamente lo mismo añadir plugin activar plugin etcétera en este caso yo ya le tengo activado es un plugin totalmente gratuito y aquí lo tenemos bien que es lo que tenemos que hacer quiere decirse que el contenido de esta página web la tengo que subir a esta vale lo primero primer paso nos vamos a ver aquí donde pone clave voy a darle aquí a clave y voy a generar una clave bien esta clave que me dan la vamos a pulsar botón derecho y la vamos a copiar vale ahora nos vamos a venir a la página original la que tiene el contenido y nos vamos a venir aquí donde pone migración automática y aquí en este caso lo que vamos a hacer vamos a pegar el código de la página anterior vamos a decir que lo queremos guardar y una vez que lo tenemos que guardar el siguiente paso justamente es clonar y transferir vamos a dar a clonar y transferir y ahora lo único que tenemos que hacer es ser paciencia mucha paciencia tenemos que esperarnos y si te das cuenta aquí lo que nos está diciendo es que la página https dos puntos barra barra escuela mónica fue indice punto es la está llegando la están enviando justamente al https dos puntos barra barra científica punto com bien si nos venimos ahora a la otra página y nos venimos ahora mismo copias y seguridad y restauración pues justamente si nos venimos aquí ahora mismo aquí no hay justamente ninguna copia entonces vamos a esperar porque ya nos está digamos trasladando esa página web como he dicho ahora lo único que tenemos es que ser paciencia y una vez que ya se envíe automáticamente vamos a venir a esta página vamos a refrescar y os voy a enseñar el paso a paso cómo se hace todo bueno vais a ver que vais a flipar entonces ya solamente lo que tenemos que hacer es ser paciencia vamos a vamos a ser paciente y vamos a dejar cómo se está tumbando esto voy yo voy a pausar este vídeo sobre todo para que no se alargue este vídeo tutorial bueno chicos pues mira ya se ha hecho la copia ahora vamos a irnos donde queremos a ver si se ha hecho bien la copia mira ahora mismo no hay nada de copia pero vamos a refrescar esta página perfecto ya tenemos aquí la copia cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer pues el siguiente paso que tenemos que hacer es restaurar vamos a dar en restaurar y vamos a volver a dar en el botón restaurar y vamos a decir que sí que queremos confirmar bien ahora tenemos que esperar no tenemos que ser un poco pacientes también y tenemos que esperar que sea que se cargue justamente toda la copia ahora mismo se está tumbando la página web que hemos visto anteriormente la estamos tumbando en la página justamente estamos haciendo nueva bien como siempre digo como como va esto deprisa dependiendo de tu red de internet si tu internet muy rápido pues se hace echando hostia que tu internet no está rápido pues tendremos que esperar pero fíjate lo rápido que ya vamos por el 16 por ciento vais a ver lo fácil y lo sencillo que es realmente pasar de una mandar de un dominio a otro una página web totalmente completa perfecto chicos vamos a pausar otra vez este vídeo y vamos a dejar que se esté completando vale ahora nos vemos chicos bueno chicos ya vamos por el 97 por ciento estamos casi a puntito ya de terminar esta copia de seguridad vamos a hacer paciencia 98 por ciento estamos ya casi terminando si estáis dando cuenta 99 por ciento estamos ya al límite al límite perfecto mira ya nos está diciendo en un pop a restauración completo completada correctamente vamos a dar en aceptar y ahora ya lo que nos está pidiendo es el usuario y la contraseña pero fijaros lo que sucede si damos ahora mismo acceder nos dice que éste no es el usuario y la contraseña porque nos está diciendo ese si realmente el usuario y la contraseña está porque ahora mismo todos los usuarios contraseña todo el administrador es todo está de la página está entonces ahora que tenemos que hacer ahora tenemos que acceder justamente con la página anterior y ahora vamos a entrar para que lo veáis en este caso el usuario es éste pero en este caso la contraseña es ésta vale voy a decirle que vamos a actualizar perfecto pues fijaros ahora mismo la página que estaba sin hacer vamos a ver lo que ha sucedido para lo que ha sucedido que tenemos la página completa ya la tenemos aquí bien que lo que deberíamos de hacer una vez que ya hayamos hecho esto mira nos vamos a meter justamente aquí nos vamos a meter justamente donde pone usuarios todos los usuarios y aquí vamos a crearnos justamente un administrador en este caso vamos a añadir como administrador vamos a poner corso vamos a poner justamente el email que teníamos en la otra página web vamos a poner el nombre vamos a poner justamente el apellido y aquí en la contraseña vamos a crear la contraseña que te creaste cuando compraste es el hosting minúsculas números y un símbolo raro vamos a darle que es confirmar el uso de esta contraseña y aquí donde pone suscriptor vamos a poner administrador y vamos a añadir un nuevo usuario perfecto ya tenemos justamente el administrador ya tenemos los tres ahora que tenemos que hacer pues muy sencillo ahora lo que tenemos que hacer es justamente salir y ahora lo que tenemos que hacer es acceder con tu usuario y contraseña vamos a decirle que sí que queremos acceder y ya hemos accedido como digamos como administrador vamos a irnos a todos los usuarios vamos a pinchar en administradores y ahora lo que tenemos que hacer es vamos a eliminar esta le vamos a decir que lo que vamos a borrar y muy importante vamos a decir que todo lo que hemos hecho lo vamos a atribuir lo vamos a atribuir a tu administrador que en este caso eres tú justamente este eres tú perfecto vamos a darle a confirmar lo borrado genial y ahora volvemos al siguiente y borramos el siguiente solamente se tiene que quedar como administrador por supuesto tú vamos a darle a borrar y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a confirmar lo borrado perfecto genial ahora ya el único administrador que hay eres tú así que nada ya tendrás que hacer todos los cambios que necesitas pero si te das cuenta lo fácil que ha sido pasar de una de una copia de seguridad a otra página web bien si después de ver todo esto tú lo ves que está muy complicado perfecto genial contáctame y seguramente que nosotros te podamos ayudar desde dentro del grupo marketing digital o justamente cualquier franquiciado del grupo marketing digital podrá ayudarte a gestionar todo lo que tienes que hacer chico espero que este vídeo tutorial te haya encantado que te haya gustado y fijaros el pedazo de cambio que hemos hecho de una página a la otra así que nada chico chico si te ha gustado este vídeo comparte por un comentario y sobre todo dale like y me encanta que te gusten estos vídeos tutoriales chico nos vemos en el siguiente vídeo tutorial nos vemos en el siguiente vídeo